Pasamos con más a las informaciones, amigos televidentes y la secretaria de la Asociación de Estados del Caribe constata los avances y desarrollos que perduran en el departamento de Estelí. La secretaria general de la Asociación de los Estados del Caribe en su visita al departamento de Estelí destacó las políticas sociales ejecutadas por el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional en materia de equidad de género, salud y educación. La educación superior o especializada o gratuito como acaban de visitar normalmente no se ve en ningún país. Con relación al sector de salud, el sistema de atención de salud pública también es sumamente impresionante. La alta funcionaria conoció de los propios protagonistas el cambio de vida que han tenido gracias a las políticas implementadas por este Gobierno cristiano socialista y solidario. Con el objetivo que ha tenido nuestro Gobierno, comandado por el comandante Daniel Ortega y con los sueños que tuvo el zorro, como decía ella, esa visión de que los jóvenes fueran los emprendedores de nuestro país. Y eso refleja que hay un gran énfasis en garantizar que el pueblo esté sano, que el pueblo esté educado y que los ciudadanos pueden aportar al país, a la economía y al desarrollo del pueblo. Tiene un componente importante el modelo de alianza, diálogo y consenso, de la tranquilidad que da nuestro país, la seguridad para la inversión. Son inversionistas extranjeros e internacionales los que son dueños de esta fábrica de más de 2 mil trabajadores y trabajadoras. Tras una intensa jornada de trabajo en el mil veces heroico departamento de Estelí, pudo sentir el afecto de las mujeres de la Casa Materna Luz y Vida, donde el Gobierno sandinista ha logrado reducir las muertes maternas con este programa que promueve la vida. El énfasis, la inversión que dan en la atención de salud, particularmente a las mujeres y también a las mujeres que van a parir para asegurar que tanto la madre como el niño esté sano. Tenemos buena atención las 24 horas, en la alimentación los tres tiempos, está bien la alimentación que nos dan y agradecidas, ¿verdad?, primeramente con Dios y el Gobierno. Asimismo, conoció la producción del puro en Estelí. Cabe destacar que se reunió con jóvenes de la promotoría solidaria del Diamante de las Segovias. Creer en los jóvenes significa un pensamiento. Creer en los jóvenes determina una actitud y nuestra conducta de dirigentes revolucionarios. Nesma Rodríguez, Multinoticias. Gracias. Gracias.